Bueno, pues estamos de vuelta cerca de Gibraltar, en el muelle de Krishnabis. La segunda vez que venimos aquí, la otra vez estuvimos, pero hacía bastante viento de poniente y bueno, yo no saqué nada, mi compañero sí sacó una caballa y dos espetones, pero no ha sido gran cosa. Entonces hoy vamos a volver, que está el día más calmadito, está un poco más plato el agua, aunque creo que está un poquito movida, pero bueno, a la vez hay mucha profundidad aquí, que creo que hay como unos 19, no lo da, creo que hay, hijo de puta. Volvemos aquí, ya que sabemos que hay bastante profundidad, hay unos 19 o 20 metros de profundidad y esperamos que salga algo. Sabemos que han sacado aquí algunos bonitos, pero dudo que hoy salgan, pero bueno, a lo mejor algunas caballitas y eso puede salir. Aquí tenemos a mi compañero de batalla, el Luby, y bueno, voy a dejar un poco la cámara, ya que el sitio donde tenemos que ir es bastante difícil de cruzar. Ahora tenemos que saltar a una pequeña valla. La pequeña valla, ¿vale? El Luby va a su ritmo, aquí estoy esperando a ver si llega. ¿Qué crees que vamos a coger? ¿Lubys? Ya lo que sea, no me pongo ya exquisito tampoco, ¿sabes? Yo con que saque me da igual, no tengo nada en concreto que te diga yo, bueno, sabes... La lubina. Sabes ya lo que es mi debilidad, pero bueno, la verdad, pero bueno. Bueno, puede haber, ¿eh? No te creas que es un sitio... No te descartas de ver. Aquí lo que sí se ve, o por lo menos lo que nos han hablado es que algún bonito han sacado aquí, pero no sé yo si hoy tendremos la suerte. Vamos un poco a la aventura, que la pesca al fin y al cabo es eso. Hay que ir, probar y descubrir lo que hay. Así que... Y yo, si el YouTube cansa, ¿eh? No veas las manos como las tengo. Madre mía. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Y es lo que hay, tú? Si te gusta bien y no por nada. Mira que son porco la gente, tú. La verdad que... No, veas ahí. Esto está lleno de mierda, ¿vale? Bueno, hemos cuidado un poquito más... Sí, porque si no lo cuidamos nosotros, no sé, mira, esta boquera y todo aquí, tío. No, a ver. Claro que peguen los peones, los peones, los peones, los peones, los peones, los peones... ¡No! Plan de la jungla. Aquí hay gente pescando, ¿no? Madre mía. Pero bueno, ahí vamos nosotros, tú. Yo creo que me ha antes de ir para allá. Esto porque cada vez que llego aquí me mío mucho, tío. Hay bastante gente ahí en el sitio, pero bueno, el sitio es muy grande y yo creo que se podrá pescar en cualquier zona del muelle. De esta manera, bueno, como somos nuevos, pues si podemos preguntaremos y a ver qué tal. Así que... ¡Ups! Así que ya tira por aquí. Porque por ahí no va a poder ser. Lo dicho, vamos a echar ratito, a ver si tenemos suerte esta vez. Y ahora nos vemos por la GoPro, a ver si quiere salir algo. Y nada más. Hasta ahora. ¿Está bien? Sí. ¡Veita, eh! Claro, por el lanzar más lejos. Pero eso es solo para jure, en verdad. Yo ahora mismo me he quedado aquí, porque si luego bajar el viento, ¿sabes? Pero vamos a empezar un poco con el popper. Creo que ahora va a meter el jeep para abajo, eh. O pase antes. O pase antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto? ¿Has visto? Pues eso es porque hay algo gordo ahí, tú. No creo yo que corran así. ¡Oh! Ya tengo, ya tengo. ¿Tienes ahí? Sí. Tengo, tengo uno. Una caballita. Una caballita. Una caballita. Tengo que ver con el sol, tío. Se acababa ya, ¿no? Se acababa ya, ¿no? A ver si sacamos otra cabellita, aunque sea, para entretenernos hasta que se haga un poco de noche. Bueno, no se me ve mucho, pero nada, todavía no hemos cogido nada más. Y aquí la gente que estaban cogiendo caballas y eso, pues ya se están yendo todos. Ya apenas hay gente ahí. Bueno, vamos a seguir un poquito más, vamos a echar un poco más la parte de lo que es un poco más la noche, que se cierre un poco más y se quede un poquito más oscurita. La verdad que tenemos una luna bastante buena. Y vamos a ver si quiere salir algo grande ahora a la noche. Ha sido una caballita, la hemos echado al agua. Siempre es que actúe de suerte, señores. Si no, los peces no crecen y luego no podemos coger los que todo el mundo está buscando, ¿no? Los peces grandes, para ver sin que un ratillo más. Está la cosa mala. ¿Qué es lo que nossoftamos? No me